Ya, a ver, vamos a ver primero algunas cuestiones generales sobre lo que es el software libre, más que el sistema operativo Linux, el software libre. Ya, estas son unas diapositivas que tengo sobre lo que es este, ¿no? Software libre, que expuse en un festival latinoamericano de instalación de software libre. Ya, tengo otras diapositivas un poco más técnicas, no sé dónde están, pero en la instalación lo vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? Entonces, todo este asunto proviene de Unix, ¿no? Que nació en 1969 en la mente de un científico de la computación de laboratorios Bell, ¿no? Ken Thompson. Fue un proyecto, fue investigador en el proyecto Multix, una experiencia que lo disilusionó del primitivo cómputo por lotes, que era comúnmente practicado en todos lados, ¿no? Pero el concepto de tiempo compartido ahora era nuevo a finales de los 60. Las primeras especulaciones apenas fueron formuladas 10 años antes por el científico de la computación, John McHarty, ¿no? Sobre hacer, este, computación paralela, pues, ¿no? Luego, apareció este geniecillo, bueno, pocos lo reconocen, ¿no? Pocos lo reconocen como, como que ha aportado, pues, a lo que es el software libre, ¿ya? Como que ha aportado al software libre, pero es una de las, pero, ¿no? Porque todos hablan de, principalmente de Linux Torwards, ¿no? Pero Linux Torwards hizo, pues, el, hizo el kernel para Linux, ¿no? Después, todo el administrador de ficheros, el, el administrador de ficheros, el, el, como se llama, el, no, este, el shell, el administrador de memoria, etcétera, todo es GNU, del sistema operativo GNU, ¿no? Que lo lidera, movimiento que lidera Richard Stolman, ¿no? Entonces, Stolman, este, también reclama y dice, pues, que, que Linux no debería ser, sino debería llamarse GNU Linux. Ya, así, pero, a ver, ¿qué sucede? Pues, entonces, ¿no? Entonces, entre dos, pero, sin embargo, este, Linux Torwards basó su kernel en, justamente, el kernel de Minix. De, de, de Andrew Tannenbaum, Tannenbaum, ¿no? Dice, Minix es un clon del sistema operativo distribuido junto con su código fuente por Andrew Tannenbaum. Fue creado para enseñar a sus alumnos el diseño de sistemas operativos en el DGH University de Amsterdam, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que Unix, al inicio, también era gratuito. Pero, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? Unix estaba bajo restricciones de licencia de AT&T y corría sobre máquinas complejas. Ya, entonces, al ver que, que Unix comenzó a, comenzó a, ¿no? Este, principalmente el hecho tenía, pues, el hecho de, de ser, para, de tener paralelismo, concurrencia. Entonces, este, ¿qué sucedió? Que AT&T se lo compró y lo, 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 lo puso bajo, bajo licencia. Lo puso bajo licencia y, y ya, pues, la gente no, no, no podía, este, ¿no? No podía utilizarlo libremente. Ya no podía estudiarlo. Pero, entonces, este, Tannenbaum desarrolló Minix. Gracias a su reducido tamaño, basado en el paradigma de micronúcleo y su amplia documentación, resulta bastante apropiado para personas que desean instalar un sistema operativo compatible con Unix, ¿no? Ya, entonces, de aquí, este, como les digo, este, Tannenbaum, Linus, Linus, Tolwars, Linus Tolwars, mejor dicho, este, agarró y desarrolló, pues, este, su, el kernel, ¿no? El kernel Linus. Entonces, fíjense que, ¿no? Que, principalmente, en todo caso, no se le da mérito nunca a Tannenbaum. Dicen, el libro Operating Systems, ¿no? Ya, el código en C, el controlador de memoria y el de ficheros, ¿no? Se recoge en este libro. Minix BMDB es una variable de Minix 2 para procesadores compatibles con Intel. Minix 3 fue publicado el 24 de octubre del 2005 por Tannenbaum. Sigue desarrollando Tannenbaum, ¿no? Entonces, ahí, bueno, serían los cursos de sistemas operativos, ¿no? Que trabajamos con un solo, con un solo, con multitarea, ¿no? O distribuido, ¿no? Multitarea es, principalmente, que nosotros estamos haciendo conmutación de procesos en el mismo, con el mismo procesador, ¿no? Con el mismo procesador, ¿ya? Entonces, distribuido significaría que sea un sistema que tenga varios procesadores, no solamente núcleos, ¿no? ¿Ya? Ese es un sistema distribuido, ¿no? Es como se le calificaba, ¿no? Una buena hora con la cantidad de núcleos que tenemos, etcétera. Bueno, ya es indistimble esa calificación. Pero también, este, sucede que, este, Linux Torwards, mejor dicho, Tannenbaum, ha desarrollado otro sistema operativo que se llama Amoeba, ¿no? Ese es un sistema operativo distribuido, ¿no? Entonces, Minix 3 fue publicado el 24 de octubre de 2005, ¿no? Después, la versión 3.1.15 se lanza el noviembre de 2009, ¿no? Contiene X11, MaxB, CC, GCC, Perl, Python, etcétera, ¿no? Y cerca de 650 aplicaciones, ¿no? Si ustedes quisieran, bueno, no está difundido para nada el Minix 3, bueno, sería para decir, para el curso de sistemas operativos, aunque también, pues, tienen disponible el código de Linux, ¿no? Ya para lo que es, este, bueno, estudiarlo. Incluso, ya Microsoft ha sacado una versión de Linux, ¿no? Gratuita, porque es posible, pues, justamente estudiar, ¿no? Hasta los hijos de Bill Gates, dice, ¿no? Este, utilizan, este, Linux, ¿no? Porque, para estudiar el código. Una instalación completa de Minix requiere al menos de, ¿no? De 12 megas de RAM, 1 giga de espacio en disco duro. Entonces, ese sistemita operativo, a quien yo considero, este, uno de los precursores, pues, en el mundo del software libre, está vivo, ¿no? Y ahora también lo puedes utilizar en el, en el VirtualBox, que vamos a usar ahora, pues, para, para instalar nuestro, nuestro, nuestro sistema operativo. Ya también lo pueden hacer en, en este, ¿cómo se llama? Bueno, en otra partición, pero ya requiere un poquito más de habilidades, ¿no? Eh, justamente por eso ahora también me compré ya otro disco duro. Incluso mi laptop ya soporta dos discos duros, les cuento. Y ahora las laptops, este, soportan, ¿no? Este, SATA y DMA2. ¿Ya? Entonces, para no estar trabajando, corriendo en Virtual, en VirtualBox, ¿no? Que tienen ahí en imagen a la derecha, pero, es, este, ¿qué les digo, no? Es una interesante opción, pues, mientras agarran más habilidades con, con el disco duro, ¿no? Porque hay que particionar, si vas a particionar tu disco duro, aunque hay, este, utilidades en el, en el Microsoft, en Windows, ahora, que puedes un poquito redimensionar tu, tus particiones, hacer espacio, pero siempre sacando una copia de backup, a sus archivos importantes, ¿ya? Porque en una de esas, ustedes saben, eso puede fallar. Entonces, notas para Linux, ¿no? Este es Linux Toluars, ¿no? Justamente de ahí sale, pues, ¿no? Entonces, este, saca, pues, su, principalmente, el kernel Linux, ¿ya? Entonces, bases, dice, son códigos para el kernel, byte zeta, comprese, comprime, este, archivos binarios, si quieres evaluarlo, pequeño de, de introducción, dice, este es un Free Minix-like kernel, ahí sabe, él mismo habla, ¿eh? Y un kernel, tipo Minix, ¿no? Para I386, basado en máquinas AT, todo el código es incluido, a, puede ser usado para, proceder, producir un kernel, en diferentes máquinas, currently, there are no kernel minar, actualmente no existen, este, los, los binarios, ¿no? Para vistas públicas, y no pueden ser recompilados, para diferentes, o tienen que ser recompilados, para diferentes máquinas, ¿no? Ya, tú tienes que utilizar el GCC, ya, por ejemplo, el GCC, ¿no? Es el, es el, eh, Dennis Ritchie, eh, es el, pues, el creador de C, ¿no? Ya, pero el GCC, lo ha hecho, pues, Stolman, ¿no? Este, filósofo, este filántropo, ya, entonces, por eso de ahí, ven, se dan cuenta que comienza a reclamar, pues, ¿no? Este, que tiene mucho de la, que los sistemas operativos, actuales, están utilizando, pues, este, ¿no? Muchas de las librerías, y utilidades de GNU, que Linux, solamente es G, el kernel. ¿Qué es Linux? Linux. El Linux es un clon del sistema operativo Unix, escrito por Linux Torware, con asistencia, eh, de un grupo de hackers, ¿no? En la red. Eh, su objetivo va más allá de POSIX, que cumpla, ¿no? Las, las, las especificaciones de Unix y POSIX, en el último kernel estable, ya tres puntos, aunque ya hay varios kernels, ah, les cuento, les cuento. Ya lo que he trabajado, bueno, dos mil dos, esta fecha, ya, 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 ya ha aparecido. Si mal no recuerdo, este es el, esto, ¿ya? ¿Ok? Aquí estaba buscando las, las, estos. Si mal no recuerdo, esta es la, la, la página web, ¿ya? Donde se administra, aquí está, ¿ve? El último kernel, ahorita es el 5911. Ya, ya, ahí está el código fuente, etcétera. Si quieres estudiarlo, ¿no? Entonces, una forma de ser hacker, ¿no? Como dicen, es hacer un driver para Linux, ¿ya? Entonces, un curso de drivers para Linux, yo recuerdo, pues, que en algunas instituciones, de Estados Unidos, o algunas academias, te costaba unos 2000, 2500 dólares, ¿ya? Pero esa es la mejor forma de entender, o de aprender, este, lo que es, este, ¿no? Es, el kernel de Linux. 5911, entonces, ¿no? Entonces, aquí entra, pues, aquí entra, el proyecto new, ¿no? Como se llama fonéticamente, ¿ya? Entonces, pero a ver, terminando del, del, del Linux, 5911, ya es el último, la última versión, pero sin embargo, ya existen varios kernels, ¿no? Ubuntu ha tomado bastante espacio, y ellos ya desarrollan sus propias versiones de, de, de Linux, mejor dicho, de kernel, también, pues, tienen su, su propia distribución de Linux, ya hasta compiladores de C, ¿no? Es uno de los, de los proyectos de, de software libre que más rentables ha, que más rentabilidad ha proporcionado, pues, a sus, a sus, a sus autores, a sus dueños, ¿no? Un sudafricano, pues, el que está sacando esto, ¿no? Incluso para documentación, para hacer diferentes, para hacer diferentes, este, diferentes, ¿no? Este, configuraciones de librerías, etcétera, es donde hay más documentación, ¿ya? En lo que es, este, en Ubuntu. Justamente estaba, ¿no? Terminé un curso de visión por computador, y adivinen qué, en Ubuntu, este, está, ¿no? La mayor documentación. Ahora estoy, este, haciendo un curso de ciberseguridad, y también, ¿no? O sea, mayor documentación, de dónde usar los, los, los utilitarios para decompilar, desensamblar código, lo estoy, este, ¿no? Justamente es la, en Ubuntu. ¿Ya? Pero bueno, yo soy hincha de, bueno, no tanto hincha, sino tengo más conocimientos, he trabajado más con Fedora, incluso en su momento he llegado a escribir algunos libros sobre, sobre instalación de, de, de servidores, pues, ¿no? Entonces, Fedora también es un proyecto fuerte, ¿no? ¿Ya? Terminemos, ahí vamos a ver las distribuciones, vamos a ver que hay cuchuscientas, este, distribuciones Linux, o vamos a ver el proyecto New, dice, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Dice, el proyecto New fue iniciado en 1984 con el propósito de desarrollar un sistema operativo compatible con Unix, que fuera software libre. El sistema operativo New es un acrónico recursivo de, para New como no es Unix, ¿no? O sea, en sí, como no es Unix, ¿no? Y se, y se pronuncia fonéticamente. Hoy en día se utiliza una gran variedad de sistemas New, como un núcleo Linux a menudo, se haga referencia a estos sistemas como Linux, ¿no? La forma correcta de nominarlos es Linux, GNU Linux, ¿no? Es lo que, lo que hace, ¿no? Incluso Fedora dice, no, eso no, bueno, Fedora le llama Linux, GNU le llama, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la declaración de Stolman, y ahí está su página, ¿no? GNU.org, vamos a chismear. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? de software libre. Aquí está, ¿no? Sistema operativo GNU, ¿qué ha hecho? Vamos a ver su videíto, a ver qué han puesto aquí, ¿no? A ver si tiene volumen, creo que no, no era el escritorio, ¿no? ¡Wow! Está desactivado, ¿por qué se desactiva? ¿Cómo está? No se escucha, no se preocupen. No hay solamente estar con musiquita de fondo nada más. Necesitamos más gente que nos ayude, ¿no? No tenemos eso. 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 Aquí está patrocinado por Free Software Foundation, ¿no? Es el sistema operativo GNU. A ver, ¿qué más hay aquí, no? Ayuda GNU, software. Bueno, hay un montón de software de GNU, etcétera, ¿no? Ya, descarga distribuciones. Ya, descarga distribuciones. Este era una distribución que se hizo el TUMIX, ¿no? Esa era una distribución peruana hace años, ¿no? Que ya se hizo eso. El 2004, más o menos, fue, ¿no? Ya, entonces, todos los paquetes que tienes con GNU. ¿Se escuchó la música, jóvenes? ¿Se escuchó el sonido, el audio del video? No, nada. Ya, pero bueno, en sí, en sí, no sé qué problemas técnicos sigo teniendo con eso, ¿ya? Pero, este... Lo principalmente dice, ¿no? O sea, hay que llamas a... Esa es la ventaja de tener software libre, ¿no? Aunque mucho del software propietario dice, ¿quién te da soporte? Nunca me dan soporte, ¿no? Por más que paguen millones en software, mis problemas de instalación, virus, etcétera, los tengo que resolver, pues, en la institución, ¿no? Y en el desarrollo de estos, también ha habido, pues, este, ¿no? Que incluso había programadores que estaban... Que encuentran, pues, bugs, ¿no? Errores en el sistema operativo en Navidad, ¿no? No estaban trabajando, curioseando, yo qué sé, pues, no estaban aprovechando el tiempo libre. Y de ahí salió también, ¿no? Que lo publicaron, pues, en un foro de software libre, ¿no? Y alguien lo resolvió, ¿no? Entonces, este, el Bach de Navidad le llaman, ¿no? Que incluso en la misma Navidad tienes toda una comunidad de científicos, ¿ya? Tienes toda una comunidad de científicos que lo que pueden hacer es, pues, este, aportar ideas, ¿no? Sería bueno que se junten. Aportar ideas, etcétera. Aportar código y, aparte, que ganas experiencia, que aumentas tus habilidades, tus skills, pues, como se le llama, pues, en inglés, ¿no? ¿Ya? Y ya, pues, puedes conseguir un mejor trabajo, puedes hacer, este, tu propio proyecto, ¿no? Este, los entrepreneurs, ¿no? Los emprendedores, ¿ya? Un proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea, principalmente, que trabaja, pues, con el software libre, ¿no? La libertad de usar el software con cualquier propósito, dice, ¿no? Libertad 1, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adoptándolo a tus necesidades. Libertad 2, la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo, ¿no? Libertad 3, la libertad de mejorar el programa y haces públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. ¿Ya? Entonces, eso dice por una impresora, dice Stolman, ¿no? ¿Qué sucedió? Que él es del MIT, ¿ah? Ojo, es un... Del MIT en Estados Unidos es bastante reputado, casi al nivel, o de repente en lo que es ingeniería y todo eso, este... Que puede que supera Harvard, ¿no? Harvard es un poco más de medicina, leyes, ¿no? Tiene más prestigio. Entonces, el MIT tiene más prestigio en lo que es ingeniería. Entonces, este... No, entonces, él estaba trabajando y dice que no tenía el driver para una impresora, ¿no? Estaba pésimo, ¿no? Quería modificarlo el driver, no le gustaba, ¿no? Llamó a la empresa y le dijo, no, ese software es propietario, no te podemos dar el código fuente. ¿Ya? Y él hizo su propio driver para impresora, entonces, ¿ya? Entonces, de la misma forma, como han visto el videíto, entonces ahí dice, ¿no? Llama a la científica y le dice, debemos hacer la cosa mejor, entonces. No solamente por el código que tengas disponible, ¿no? O por tus habilidades de programadora, ¿no? Bueno, programador, bueno, programadora, era ahí la científico. Sino también porque puedes juntar a un montón de científicos, ¿no? A un montón de gente que quiera colaborar, ¿no? Que quiera colaborar en cualquier proyecto. Entonces, en la lucha contra patentes de software, esto ya fue hace 20 años aproximadamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se ha querido patentar muchos algoritmos básicos, debido a que la remetida del software libre ha sido fuerte. Ya ha sido fuerte. Entonces, principalmente la idea era, pues, dejarnos como usuarios, ¿no? Es como quien dice, alguien, este, dice, digamos, que un carpintero no podría producir sillas, ¿no? Porque ya se patentaron las sillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, podrías producir siempre y cuando pagues una patente, pues. ¿No? Entonces, ese ha sido un intento interesante, aunque en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos ha tenido progreso hasta ahora. Hace un buen tiempo que estoy un poco desenchufado de lo que es software libre. Pero, según lo que veo, se ha estado ganando terreno, ¿no? Porque con el modelo mismo del MySQL, ¿no? De su licencia dual, etc. Ya, por ejemplo, gigantones como Oracle y SQL Server han sacado, pues, sus versiones express, ¿no? A ver, un segundito. Ya, entonces, eso, ¿no? Entonces, lo que he visto es que sí, el software libre ha estado ganando, ¿no? No, espacio, ¿no? Pero también esa es la idea, pues, si no, también ya que podríamos hacerlo. Porque incluso los mismos íconos de los formularios en Linux se encuentran que son distintos, ¿no? ¿Por qué son distintos, no? Porque ese tipo de diseñitos, pues, lo están, este, no es lo que es el software propietario, lo habrían patentado, ¿no? Entonces, no los puedes usar, ¿no? Y así hay cositas, ¿no? Como gestores de base de datos. El Postgres, por ejemplo, ya se está colocando como el segundo mejor manejador de base de datos, ¿no? En lo que es, este, ¿no? Bases de datos relacionales. Tenemos MaríaDB, MongoDB, que son no relacionales, ¿no? Bases de datos de memoria, este, que utilizan intensivamente memoria RAM. Y todos esos son, pues, este, ¿no? De, 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 gratis, ¿no? Pero siempre y cuando incluso ya Microsoft también, ¿no? Por ejemplo, lo que es el Visual Studio Community, ¿no? Ya lo ha soltado gratis, ¿no? Bueno, yo ya terminé de hacer mi, mi esto, mi, mi periodo de prueba en el Visual Studio Community. Pero ahora, este, para que sigas utilizando necesitas compartir código, pues, ¿no? Para la, compartir código, ¿no? Bueno, todos mis proyectitos ahí de, de visión por computadora y están compartidos en algún lugar del, del repositorio de Microsoft, ¿no? Entonces, estamos, estamos, este, se ha ganado, se ha ganado espacio, ¿no? Entonces, principalmente alguien diga, no, que Microsoft, ¿no? Pero ya les he dicho, ¿no? Si, si fuera, si, si tan profundo fuera el hecho de, de, de ganar este espacio con, con las patentes, en todo caso, igual, ¿no? Por cada software que nosotros haríamos, tendríamos que pagar una patente, ¿no? Por el IF, ¿no? Tendríamos que estar pagando una patente. Entonces, solo en Estados Unidos, que yo sepa progresado esto de las patentes de software, ¿no? Aquí hay un número de patente en el Pocket PC. Por ejemplo, Microsoft, se, se patentó el doble clic, pero no pudo patentarse el doble clic en los mouse comunes y silvestres, ¿no? Que utilizamos, sino en el Pocket PC, ¿no? Dice, una función por defecto para una aplicación que es lanzada o ejecutada cuando el botón es presionado por, for short, ¿no? Por un corto periodo o algo así, ¿no? Ya, entonces, ahí, este, la oficina de patentes de Estados Unidos, y ahí está, ¿no? Entonces, eso ha sido, ¿no? Entonces, esa ha sido la pelea, pues, en Europa, pues, este, Stolman también, este, lideró muchas, este, protestas, muchas protestas para que no, no se pueda hacer esto, ¿no? Incluso Microsoft, este, amenazó con, con cerrar algunas empresas de, 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 algunas empresas en estados como Dinamarca, como Dinamarca, por ejemplo. Ya, en caso de que, de que el país no, de que Dinamarca no apoye en la comunidad europea, pues, lo que es, este, las patentes de sobre, pero no, no ha, no ha, no ha llevado a cabo. No, 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 no progresó eso, ¿no? En Sudamérica tampoco, ¿no? En el Tratado del Libre Comercio ya, ya no se trató el tema de patentes de sobre. Entonces, GNU Andino fue una organización, eh, que, que se hizo en el Cusco, ¿no? Ya hace algunos años, hace varios años, ya. Y bueno, ya, ya los muchachos en Cusco deben estar viendo, ¿no? Ese asunto. Ya, transición del software libre, pero en todo caso, o sea, las arremetidas, si se dan cuenta, las arremetidas que, que tenemos de, de Linux, mejor dicho, del, del software propietario contra el software libre han sido fuertes, ¿no? Entonces, eh, reniega bastante Stolman, con quien tenía comunicación incluso, ¿no? Cuando hicimos esto de GNU Andino, eh, si nos comunicábamos y, y reniega bastante, pues, sobre lo que es el software propietario y las técnicas que tiene, ¿no? Ya, eh, no, entonces, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Incluso que, el mismo Postgres ha tenido que cambiar varios de sus librerías, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, este, se patentó, pues, determinadas, determinados algoritmos, ¿no? Entonces, imaginan que alguien te, que, te patente el Quicksort, ¿no? O la búsqueda binaria, ¿no? Que prácticamente son los más eficientes, ¿no? Aunque hay, pues, ¿no? Este, algoritmos que, que son patentados para, para buscar rutas, por ejemplo, en ruteadores, pues, ¿no? En equipos de comunicaciones, en equipos de redes. Ya. Entonces, pero, eh, yo todavía soy, este, de la transición de, de, de Linux a Windows, ¿no? Pero siempre, pues, hay que conocer Linux, porque es, este, bueno, es solo libre, porque te permite estudiar bastante código. Y, además, que, que son más técnicos y de mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? El Samba es, eh, es una, es una plataforma que te permite compartir redes Windows y redes Linux. Linux, Wine es un simulador de aplicaciones, de aplicaciones, este, eh, Microsoft, en Linux. El Xfree 86, bueno, es el servidor X, ¿no? Es, el Samba es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos con Microsoft Linux, actualmente llamado SMB. Renombrado recientemente a SIPs para sistemas de tipo Unix, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer, compartir impresoras, compartir directorios, eh, archivos, compartir recursos en general, entre, este, entre, entre Linux y Windows, ¿no? ¿Ya? Eso principalmente, incluso redes, ¿no? Lo que son los servidores Microsoft utilizan controladores de dominio. Aquí está, ¿no? El controlador principal de dominio. O también llamado PDC, ¿no? Entonces, como miembro de dominio, incluso como un dominio en el directorio activo se le llama, ¿no? Entonces, esos PDCs, esos directorios activos, también lo puedes hacer en Samba. Entonces, la, la ventaja es, por ejemplo, que muchos, algunos, algunos, eh, fabricantes de software libres, tipo Red Hat. Ahora, wow, ¿dónde está Red Hat? Ya vamos a hablar después, ¿no? Entonces, así, ¿no? Puedes hacer, puedes simular una, un, un, un active, un active directory en, en, este, en Linux. Ya, crear usuarios, user app, etc., ¿no? Pero esto es, esto ha cambiado la configuración, ¿no? Incluso ahí en la, en la red tengo, en el, en el YouTube, en mi canal, tengo, ¿no? Este, la configuración, un tutorial de cómo hacer la configuración de Samba. Ya, compartir directorios, el X Windows, por ejemplo, lo que es, este, esta es una gran ventaja de, de Linux, porque, por ejemplo, tú puedes hacer que el X Windows sea, no obligatorio de ejecutar. Tú, el más, más de los, de los, de los servidores Linux, lo puedes ejecutar en modo texto, ¿no? En cambio, en Windows, siempre tienes el modo gráfico, el administrador de escritorio, siempre te va a acompañar donde sea, ¿no? Sin embargo, una aplicación, incluso, esto, pues, lo que tenemos aquí a la izquierda, en sí, que es más que el X Windows, el servidor gráfico es el X Windows, más que el X Windows, es un administrador de escritorio. Dentro del administrador de escritorio, tú puedes ejecutar algunas aplicaciones gráficas, ¿ya? Entonces, tú puedes ejecutar aplicaciones gráficas sin necesidad de cargar todo el administrador de escritorio, ¿ya? Y en modo, en modo, en modo, en modo texto, en modo texto, tú puedes ejecutar, tu servidor puede estar ejecutándose lo que le dé la gana, ¿no? De HCP, servidores DNS, correo electrónico, servidores web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué puedes hacer, no? Pero, sin embargo, en el servidor necesitas leer urgente un archivo en doc, ¿no? Este, ¿no? Que puede ser el Open Office, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Puedes cargar, pues, solamente ese paquete, ¿no? Y leer, cargas un ratito el servidor gráfico, el X Windows, ejecutas, este, el Open Office, ¿no? Y después lo matas, pues, el X Windows, ¿no? Haces un kill, ¿no? A ese, estoy listo, ¿no? Y sigues ejecutando en Linux. O mejor dicho, sigues ejecutando en modo gráfico. Entonces, una cuestión importante, por ejemplo, aquí es, ¿no? Tiene los siguientes niveles de ejecución. En Linux, ojo, 0 es hard, 1 es monusuario, 2 es multiusuario sin NFS, 3 es multiusuario con NFS, 4 es reservado, 5 es Windows, ¿no? Es X Windows con red, ¿no? Y 6, reset. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, no hay un comando que se llama init, y si colocas init 3, entonces, vas a matar los servicios gráficos. Y, pero, puedes ejecutar lo que te dé la gana, pero puedes ejecutar lo que te dé la gana con, este, con este, con el, en modo texto. Ya, después, X Windows es, entonces, los modos más utilizados son el modo 3 y el modo 5. Incluso en un servidor, ¿qué cosa debes ejecutar? El modo 3. Multiusuario con NFS sin interfaz gráfica. Porque si colocas interfaz gráfica, entonces, estás cargando el servidor de muchas operaciones, de muchas operaciones aritméticas. Entonces, si tú ves ahí, por ejemplo, entras a un centro de cómputo, ves un Linux con su monitor gráfico, ya, pues, hay que despedirlo a ese administrador. Así de simple. ¿Ya? Eh, ¿qué más? Listo. Entonces, entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú colocas init 0, vas a apagar el sistema, vas a apagar el, el, la computadora, ¿no? El sistema operativo. Si colocas init 6, vas a resetear. Si colocas init 5, vas a iniciar el sistema operativo en modo gráfico, con opciones de red. Y colocas init 3, vas a inicializar el sistema operativo en modo texto con, este, en modo texto con, eh, con opciones de red, ¿ya? Entonces, el Wine, por ejemplo, aquí hay algunas capturas. Este es un simulador de, de aplicaciones Microsoft en Linux, ¿no? Entonces, bueno, leyendo la, la documentación de Wine, incluso ellos mismos dicen, ¿no? Wine es más que un emulador, ¿no? Es prácticamente, es un, es un mini sistema operativo, pues, que se corre por Linux, ¿no? Ahí tienen su emulador del registro del sistema, etcétera, ¿no? Entonces, miren cómo, cómo puedes ejecutar PowerPoint, Word, Excel, ¿no? En, en Wine. Distribuciones. Entonces, uh, hartas, ¿no? Esta, Wututu, por ejemplo, es la, es una distribución que está trabajándose en Argentina, ¿no? Este, patrocinada, pues, justamente con, por Richard Stolman, ya la hemos visto, ¿no? Pero miren la cantidad de distribuciones, ¡guau! Se ha abierto hasta por demás, ¿no? Ubuntu, entre, entre las más usadas, Debian, ¿no? Slackware, Red Hat, ¿no? Red Hat sigue vivo, lo que es Linux, Red Hat. Eh, sí, este, la empresa sigue viva, aunque cambiabas a, ¿no? Lo que es Red Hat, Red Hat Enterprise, Red Hat Enterprise son servidores, son servidores Linux, pero esto ya está pagado. Ya, este, cobran por instalar. Pero, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la diferencia? Que aún, este, siempre en la universidad, por ejemplo, utilizan Red Hat. Ya, entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es que Linux Red Hat, este, no te cobra por conexión. En cambio, un servidor, este, Windows o Unix, te va a cobrar por conexión. ¿Qué significa conexión? Tú, para revisar tus notas, necesitas conectarte al servidor. Entonces, cada vez que un usuario necesita conectarse al servidor, pagas. No, es más, el servidor, este, no, si te hacen una, no, que yo así nomás, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, te hacen una auditoría y vas a ver que las licencias de software, te van, te, tienes que comprar una licencia por cada conexión, por mil usuarios conectados, por dos mil, tres mil. Y así, pues, la, la plata, este, se incrementa el presupuesto, ¿no? De la misma forma pasa con sistemas operativos, o con bases de datos tipo Oracle. ¿Ya? Entonces, la, la, la conexión en Oracle hace años, el año dos mil, más o menos, te costaba tres mil dólares por conexión. Así de simple. Solo el gestor te cuesta diez mil dólares. El gestor de base de datos instalado en el servidor. Está continuando la, ¿no? Sí está, ¿no? Ya, entonces, Red Hat, sí te cobra la licencia, ¿no? Pero, este, como les digo, no te cobra licencias de conexión, ¿ya? Aparte que serví Fedora, Fedora sigue siendo un proyecto de Red Hat, es gratuito. Los servidores, la arquitectura de servidores, principalmente Centos. Bueno, vamos a ver su logo, ¿no? Bueno, yo lo estoy haciendo los servidores con Fedora. Si tengo tiempo, vamos a ver un poco de Centos. Pero, es así. Aquí está, de Centos Project, ¿no? Estos son gratuitos, ¿no? Lo que es Centos, ¿no? Viene de Red Hat y es gratuito. ¿Ya? El que es pagado es el... Red Hat Enterprise. Pero, aún así, es económico. Incluso puedes obtener una prueba gratis, etcétera. Pero, como les digo, sí, muchas empresas prefieren el Red Hat Enterprise. Como es pagado, obviamente que tiene más, más utilidades, etcétera. Y no es tan caro tampoco. Te costará, no sé, creo unos 600 dólares, así nomás, ¿no? Y no te cobran por conexión, ¿no? Aparte. Ya, entonces, por ejemplo, fíjense cómo, cómo sé esto, ¿no? WadaxOS, Netrunner, ILM, Wadoos, Kimo, Evox, Clavodera, ¿no? A ver, otro, otro, otro que no está aquí, pero necesita y lo vamos a ver. Es nuestro Kali Linux, ¿no? Que es principalmente para practicar lo que es, este... Ethical Hacking, ¿no? Tiene un montón de herramientas que te permiten toda una suite de herramientas para hacer Ethical Hacking. Ya, instalado por defecto. Si alguien quiere, bueno, eso lo pueden estar instalando, pero lo vamos a ver en su momento, ¿ya? ¿Qué más? Alkali. Un punto, sí, ya les he dicho, ¿no? Este, por Canonical está mantenido y la comunidad de desarrolladores sí es bastante popular. Red Hat, sí, también, ¿no? Como les había comentado, el pagado es Enterprise, Fedora, ¿no? Todavía sigue siendo gratuito, el Centus. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es el acelerador de hadrones, la máquina de Dios que se hizo en Europa. Entonces, esta, esta máquina, por ejemplo, todos los servidores críticos en la red son solo libre. Ya, entonces, ahí está, pues, el acelerador de hadrones en Europa se ha construido, justamente, mejor dicho, es administrador, es administrado por, este, Linux Red Hat. Debian también, ¿no? Este, incluso el Kali Linux es una, es una versión Debian. El Ututu es el 100% GNU. ¿Dónde estás? Ah, miren, no, no tiene muchas distribuciones, ¿no? Ututu Xe, Ututu X, Ututu E. Aquí, pues, la gente es un poquito fanática, ¿no? Por ejemplo, no te van a utilizar, este, archivos GIF, ¿no? Porque, imágenes GIF, ¿no? Porque GIF, por ejemplo, tiene patentes de IBM, ¿no? Ya, entonces, ellos tratan de nada, nada, absolutamente nada, ¿no? Que, que viole lo que es, este, la filosofía de su lugar libre, ¿ya? Esta es una distribución, este, argentina, como les mencioné, ¿no? Incluso Richard Stolman, ¿no? Este, recomienda que uses esto, ¿no? Android, pues, es un sistema operativo basado en Linux, ¿no? Que ustedes pueden ver, pues, que se utiliza bastante bien en nuestros, en nuestras tablets, en nuestros, en nuestros, en nuestros, no se llama, en nuestros celulares, ¿no? De ahí puedes hacer algunas de estos, algunas aplicaciones en Android, Eclipse, para, para tus, para tus, ¿no? Para tus programas, pues, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la parte... ¡Gracias! 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 Gracias.